Los inicios de los espacios del tiempo en televisión son muy curiosos ya que no tenemos ni hombres ni mujeres del tiempo sino dibujos animados. Nos remontamos a los años 40 en Estados Unidos. Pues bien, aparece allí un corderito lanudo llamado Bully Lamb y en la WNBT, que fue la primera cadena de televisión estadounidense, aparecían unas tiras cómicas como esta que veis aquí. Esto es un documento histórico sin duda muy valioso donde aparecía el corderito con una pequeña historia, además se introducía y publicidad que daba digamos recursos económicos a esa cadena y ese corderito era el encargado de vez en cuando de decir qué tiempo iba a hacer. En los años siguientes ya acercándonos a los años 50 incluso en el cincuenta y tantos allí en Estados Unidos ya había presentadores de carne y hueso pero todavía se usaba el recurso del dibujo animado del cartoon. Aquí tenéis a The Weatherman, un personaje animado como veis que se introdujo en algunas cadenas estadounidenses y que como vais a comprobar pues tenía diferentes secuencias en función del tipo de tiempo que se esperaba. Cuando se esperaba un día soleado pues aparecía allí con ese fair weather, con un tiempo plácido y cuando llovía iba a hacer frío pues se aparecía con su paraguas y con ese rostro un poco de miedo a resfriarse. Así que como veis los orígenes del tiempo en Estados Unidos fueron dibujos animados. ¡Gracias! ¡Gracias!